hola amigos de youtube acá estamos en un nuevo video de hoy les traigo como sea tarantula slayer nivel 4 ok es muy sencillo es obviamente no les voy a mostrar osea si les voy a mostrar como hacer el nivel 4 pero también les voy a mostrar como hacer el 3 el 2 y el 1 ya que si pueden hacer el 4 pueden hacer el 3, 2 y 1 aparte voy a decirles que armaduras pueden utilizar está haciendo daños por eso tengo mi yuyushorbo y si ya tengo un yuyushorbo la armadura que vamos a utilizar ni bien comenzamos es es la monster rider set va a quitar esta armadura no vamos primero a la zona de aquí para explicarles mejor el pet que la armadura que vamos a usar es el monster riders que es el que venga acá abajo para hacer el y me voy para hacer este vamos a medirnos otra vez para hacer el layer y si no lo pueden hacer es así les hace demasiado dañista en este set que yo lo uso las casi con la justa desde el de ayer te son como 50 segundos pero bueno le sirve casi este layer esta armadura perdón tan especial que nos da el 35 por ciento menos de daño por los monstruos o sea que reciben menos del 35 por ciento de daño y hacemos más del 35 por ciento de daño a ellos es decir que si por ejemplo si tenemos una crimson esta es mejor por casa más daño no ya que la crisis aumenta mucho creed damas y aparte le da como un doble golpe o algo así entonces no pero ese 35 por ciento para que le aumente un poco más tu daño pero si no estás avanzado pues si te va a servir para hacer mucho más daño o sea depende de qué nivel estés la pez que vamos a utilizar no la va a quitar la pez que vamos a utilizar para invocar la realmente puede ser cualquiera de combat yo les recomiendo que sea no sé una griffin una lion una tiger una blue whale si quieren o la misma pez que vamos a utilizar para hacer esto la roca para el carácter le recomiendo mucho usar la roca ok esto nos va a servir para que el enemigo se quede quieto y no se mueva y para que nosotros también esté quieto estemos quietos en caso yo voy a usar el wither pet como ven acá está lo acabo de exponer acá está mi wither pet legendario nivel 60 el reforjamiento que necesitan es éste pero también pueden usar este este aumento de 80 por ciento de defensa y este también también del 80 por ciento de defensa la diferencia es que este aumenta 2 por ciento de la defensa total es decir que si lo tienes en todo tienes un 8 por ciento más de defensa en mi caso yo no tengo recumbulada con ese si no lo tengo con el otro esto es lo único que tengo ahora acumulada con eso por eso dice perfecto las demás no renforce la reforje stone que necesitan la power stone perdón es esta la bloody también pueden usar esto la warrior si no tiene mucho crit change o no quieren comprar la bloody porque porque la guardia realmente es muy buena para saber la mejor power stone que hay van y las que te regalan me refiero si no lo que pueden usar es este si no quieren recibir mucho daño pueden usar este vamos a ver cuánto cuesta más o menos un millón cuesta barato pero claro si no quieren usar la bloody pueden usar esta que es mucho más caro o si no pueden usar esta que supongo que es la mejor es como esto de mago que te da 417 de y esta que te da 347 está es mucho más cara muchísimo por muchísimo más cara pero no hay una gran diferencia parte también de disminuir la edad el grita más y la fuerza entonces no les recomiendo la armadura para hacer esto le dije pero para hacer los otros pues la armadura mercenari está le recomiendo para hacer el 1 y el 2 donde se consigue pues acá vamos a aquí están un poco de combat creo que 12 más o menos o 15 no sean un poco bajo bueno no muy bajo pero uno porque necesitan una raidera que se puede usar o un aspecto de en ya pensar o un aspecto de dragón porque es muy buena y con un poco de ayuda de las gestos tiene más seis de fuerza por el ojo total son muy importantes mientras bajo tu datos más fácil va a ser porque más divide y defensa vas a tener y más vas a poder aguantar también en la roca la roca debe ser de niveles raras y arriba entonces pues vamos que esperamos aquí pasamos por acá pasamos por aquí y me saca y listo que podemos usar para invocarlo podemos ir a la usando la crimson si vas a usar el yu yu o sea si vas a hacer que lo que le recomiendo un aspecto de dragón o un yu yu o si no también puede usar nada de error en vez de la crimson claro si están muy avanzados casi como yo les digo mid game para led game más o menos en esa parte porque yo estoy en la crimson island es lo que yo quiero más o menos porque no tengo mucho dinero o sea tengo muy leviado de las skills para el dinero que tengo realmente el summoning ring no lo necesitan o que no sirve mucho para ser slayers o sea así pero para otros tipos de diger esta no es la zona que deben usar es esta venimos por aquí uso las pick of the end para teletransportarme para más comodidad y no ir caminando aparte el white dragon para teletransportarme y que no se me acabe el maná porque realmente maná infinito si se preguntan por qué es esto porque estoy veniendo mini expander y pues así consigo un montón de dinero vamos a ponerme el yu 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 y ya hay que formear un poquito dónde está mi roca y ahora sí y boca y normal ya me cambia a la aplic of the dragon no 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 me ayudes por favor no me ayudes deben de pun curarse las cosas voy a tener todo el maná para hacerlo mucho mejor no puede hacerlo creo que tiene El nivel muy bajo Hay otra manera de hacerlo mucho más rápido Pero como ven no te baja nada de vida Encima Muy divertido Hacer esto realmente No es que sea fácil Pero es gracioso porque Como que no te baja nada de vida Por ejemplo tienes un corazón Y terminas con toda la vida ¿Por qué? Porque la wand Me olvidé decirles que necesitan una wand La wand le sirve para pues Curarse la vida Y lo que pueden hacer con eso es que realmente Sean inmortales con la wand Entonces Así se supone que debemos hacer Alternar Tener cuidado con el ataque Del aspecto de Drago Y no usarla Como le digo estoy usando Un método muy clásico No sé si es clásico pero yo lo descubrí No lo vi en ningún canal de YouTube Este Que es con Minions Expander Que tú creas que sea Minions Expander Y lo vendes mucho más caro Ganas como 40k de profit Por cada uno Si 40k No es 30k por cada uno Que vengas A lo que estoy vendiendo ahorita 78 Pero normalmente Ganas 10k de profit O 20k de profit Lo mejor es tener la wand Esta wand que tengo Que es la segunda Con Ultimate Twice Porque es la Ultimate Twice Para hacerlo mucho más rápido Ok Y como vieron Yo no me subí después de invocarlo Me subí antes de invocar Eso es lo que deben hacer Es lo que me fallo también en el anterior Y pues realmente ya Soy inmortal O sea Como ven ya Es imposible que me maten Ya no tengo mi vida Ya voy a usar este Mi yuyu Para que vean Que también se puede hacer Con el yuyu Pero pues se baja más lento Creo que ni ya Hace efecto el yuyu Uy ya me voy a morir Casi me muero Por eso solo intentar Con usar el yuyu Y ya está Y así de sencillo se hace Como vieron No me bajó casi nada Y mi yuyu Y pues así Se puede subir fácil Y sencillo De Tarántula Slayer Claro Si tienen una Tarántula Armor O sea Las botas de Tarántula Más maxeadas Pues les hace mucho menos daño Ya que ¿Qué hace la Tarántula Armor? Que cada vez que matas Tiene más defensa Pero esa defensa no es permanente O sea no es que te des 200 de defensa permanente Y digas Uy mi armadura tiene 800 de defensa Es un montón No Lo que hace esto Uy podemos ir Literalmente directamente Hacia allá Saltando Pero pues no sería Un lobby Guardadero Bueno Lo que hace esto Es que cada vez que te golpeen Consigues esa defensa Cada vez que Una araña te golpeen Entonces La otra manera Es tener una Full Tarántula Armor O Mana Flux Y lo hacen igual Fácilmente Y no se usan Un Wither Pet O algo así Y ya Y por qué O sea más Más o menos Que tengan 200 De defensa Por cada uno Es decir Que tendrían 800 de defensa En total Más 100 De defensa Por cada uno Sería más o menos Más o menos Sería unos Mil de defensa Mil Quienes Mil Cinquince Defensa Pero si lo Tienen Con el reforjamiento Les dije Puede tener hasta 1200 De defensa No 1500 Ya Por Esperen Si Más o menos 1500 De defensa Pueden tener Si tienen Muchas De ferisols 1500 De defensa Y con el Manaflux Es imposible Que muera Entonces Miren 1500 De defensa Y con esto Tengo 900 Y algo O sea Es un montón Entonces Literalmente Se puede hacer Cualquiera De esas formas Lo mejor Es que con El full Terándulas Hace más rápido Ya que pues La terándula Aumenta el daño Entonces Hace mucho Más rápido Otra cosa Que les quiere Decir Los europeos Son los siguientes Como metemos 150 Y eso Es por El wisdom Que Lo uso Para mago Que es Este nivel 100 Expia Necesitas O sea Si tuviera Este wisdom 5 Literalmente Estuviera Ganando 100 Como 400 Si tuviera En las 4 piezas Ganera 400 De inteligencia Vamos a ir acá Ya lo tengo aquí Como maxeado A nivel 5 Y al 6 Que nos da Una scorpion Esta Un scorpion bow 35% 35% 35% De daño El medio Un slayer Sack Uy Puedo hacer Un slayer Ya puedo hacer Un slayer Sack Desde cuando Ah pero es Súper caro Y un Permanente 2% Y aparte Una fly Para 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 Incremente El 20% Del speed De tu minimum Y hace que Pues pierda Las distracciones Algo así Dice Como ven Que casi Lleva a nivel 7 Ya estoy muy cerca Y bueno Esto solo nos sirve Claro Para maxearlo Para pues Tener Más talismanes Más Green Damage Porque eso es lo que te da Esto Entonces Así se puede hacer El tarantula slayer Como vieron Claro Si tuviera una mejor Arm Armadura Una mejor Me voy a decir Una mejor Espada Con aspecto Of the dragon La pueden utilizar En caso Esa es mi mejor Armadura Yo me lo compro La misma persona Creo que está Haciendo para Sus minions Bueno Algo sencillo Les iba a decir Que pongan Minions de lápiz Y con eso Ya les va a poder Alcanzar Más o menos Para que puedan Tener Este Todo lo que les Acabo de decir Con todos estos Minions de lápiz A nivel 7 Bueno Están Nivel 8 Están nivel 10 11 Perdón Con todo lo que Tengo Más o menos Unos 8 Bueno Unos 10 Les puede servir Que Más o menos A nivel 7 Bueno A nivel 6 Van a ganar Como 200 No 150k No Menos ¿Cuánto? Como 125k Por día Entonces Pues Con eso Ya se pueden Comparar Una parte De armadura O sea Les ayuda A los minions Mucho Entonces Espero que les haya gustado El video No se olviden Dale like Suscribirse Y No olviden Comentar Si quieren Que haga un sorteo Sobre No sé Algunas Pocas coins No sé 10.000 coins O algo así Es lo que se me ocurre O sea 10.000 coins No voy a No voy a sortear Que son muy pocas Sortearía 100.000 coins Por este caso Es una broma Nunca he llegado A 100.000 coins O sea Si sortearía 10.000 Uy Porque si He tenido 10.000 O sea Literalmente Te puedo Ver mi Summoning Ring Y ahí están Tus 20.000 Porque realmente Costaba como 20.000 Entonces Bueno Otra cosa Es cosas Que ya no usen Les aconsejo No guardarlas Sino venderlas Así pueden ganar Dinero extra Ahora sí Me despido Adiós